Un acuerdo que lleva y conlleva fundamentalmente a garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, de la que se cumple prácticamente un año en estos días, que nos ha permitido recuperar nuestra empresa de bandera YPF y que por cierto en este año ha tenido una excelente performance fundamentalmente en la tarea de revertir el declino de sus reservas y de su producción. Argentina importa el 8,2% de lo que consume, Brasil el 15,6%, Chile el 50,6% y Uruguay el 52,6% y tenemos un consumo por habitante 329% superior por cápita al de Brasil, 184% al de Chile y 174 al de Uruguay. ¿Qué quiero decir con esto? La Presidenta lo que busca es generar los volúmenes de hidrocarburos necesarios para abastecer esta demanda que es cualitativamente superior a cualquier país de la región y también no solamente en per cápita, sino inclusive en la cantidad de petróleo que estamos autoabastecidos, pero necesitamos autoabastecernos plenamente para poder tener los recursos que son necesarios para poder seguir profundizando la inclusión social, la inversión pública y el desarrollo de la infraestructura, energías renovables, etcétera, etcétera, que nos va a permitir llevar a un país pleno en una década por venir que como nos desafió la Presidenta debe ser todavía de mayores logros, de mayores conquistas, de mayor profundización del consumo. Que ha conseguido durante estos 10 años el Gobierno poner a la política energética al servicio de la reindustrialización del país y la distribución del ingreso. Eso implica, como decía recién, por un lado una fuerte presión de demanda porque hemos duplicado el consumo per cápita y eso requiere mayor producción de hidrocarburos en nuestros pozos. Queremos que todas las empresas se pongan a la altura de lo que está haciendo YPF. Necesitamos que lo haga el sector en su conjunto, necesitamos un acompañamiento del sector privado, estas políticas y que hagan el aprovechamiento de las nuevas condiciones de rentabilidad del sector. Es para eso que estamos firmando hoy este importantísimo acuerdo, como fue aquel acuerdo, recordábamos hoy, de febrero del 2012, que fue el preludio de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. ¡Gracias! ¡Gracias!